Estamos aquí presentes con las autoridades como es de conocimiento de todo el pueblo que hemos estado trabajando un poquito para tratar de apoyar a la policía sobre el problema que había de los carros que estaban un poco dañados nos hemos reunido los barrios, los presidentes y nos hemos puesto el objetivo de tratar de apoyarles de los cuales hemos tenido buenos resultados al día de hoy estamos con los tres carros de una moto en funcionamiento esperando si se dé la seguridad acá al pueblo Igual nosotros como Policía Nacional estamos muy contentos porque si teníamos un poco del déficit de medio logístico que se encontraba un poco dañado y gracias a la colaboración de las autoridades y en sí en general a toda la comunidad que ha aportado en algo para la recuperación del patio vehicular de aquí del distrito de Girón con lo mismo que se va a fortalecer toda la seguridad y patrullaje en nuestra jurisdicción de responsabilidad Mediante el tema de autogestión que se vino trabajando ya con el presidente de acá de los barrios se logró cumplir el objetivo que se tenía previsto que era recuperar las unidades de policía y de igual manera una motocicleta que se ponen a disposición como manifiesta acá el coronel de toda la ciudadanía el objetivo siempre será trabajar de manera coordinada con la policía para brindar seguridad a lo que es todo el centro cantonal y las comunidades a contar es agradecer a toda la comunidad a todos los barrios que se hicieron presentes en especial a Chiras de Corazón que también se hicieron presentes en apoyarnos aquí esto se logró hacer que es un bien común para todo el pueblo y de paso quiero agradecerle a mi barrio La Florida es grato felicitarle a Manuel Oliveros que ha tomado a mano de recuperar estos vehículos que estaban dañados luego quiero agradecer a todos los barrios de una y otra manera que colaboraron para que los vehículos salgan para que los señores policías tengan cómo dirigirse donde algún problema haya en la comunidad y en el centro cantonal entre los barrios avanzamos a recaudar 800 dólares y así se fueron sumando el resto de barrios que nos hicieron llegar son 125 dólares entonces más de eso y lo que se hizo la gestión de Chiras de Corazón fue 250 dólares quedamos un total de 1.175 dólares se ha gastado es 1.151 entonces quedando un saldo de 24 dólares a favor nuestro ¡Gracias!